Ahora nos va a presentar un trabajo que es la apropiación de las fantasías como herramienta clave en la terapia sexual y de pareja, revisión de la literatura. Bueno, ella es licenciada en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en medicina preventiva y salud pública también, tiene entre otras cosas un máster oficial sobre salud pública y experiencia clínica hospitalaria, en atención primaria, promoción de la salud y desarrollo de políticas sanitarias en distintas comunidades autónomas, en España, en tres, y también en Francia, eso lo vamos, que no solamente aquí en España. Bueno, ella ha hecho el doble máster, pero este trabajo lo presenta el máster de terapia sexual y de pareja con perspectiva de qué. Pues el título de mi trabajo es la apropiación de las fantasías como una herramienta clave en la terapia sexual y de pareja. Hice una revisión de la literatura. Elegí este tema porque en el momento en el que trabajaba mi caso con la consultante, llegué a ese momento terapéutico, me di cuenta que era, el tema de las fantasías sexuales era un sujeto completamente intangible para mí. O sea, a causa de mi formación, pues yo he tenido contactos solamente desde la parte patológica, es decir, la psicopatología, la psiquiatría, y pues no voy a entrar en la explicación del contexto histórico porque, pues, creo que todas estamos más o menos al corriente, con los seminarios, con lo que nos han enseñado, pero sí, sí dejar como punto de partida establecido al que asistimos a un giro de 180 grados con respecto a este sujeto, y es que hace muy poco tiempo era un sujeto completamente patológico que se investigaba solo con fines patológicos, enfermedad, etiquetar, y que de un momento para otro, pues, ha dado ese giro y ahora lo promocionamos, son buenas, son efectivas, no son nocivas, y pues, por un lado, me da miedo ese vacío que se ha producido en la historia porque lo que, el riesgo que estamos corriendo es de pronto caer otra vez en la patologización, pero de aquellas personas que no tienen fantasías sexuales, es decir, todo el mundo no las tiene, y pues tenemos que, nosotros como sexólogas, creo que debemos promulgar e investigar e insistir en la creación de métodos para enseñar a las personas que consultan, justamente a que cultiven esas fantasías, y no solamente abordarlas de forma directa. Entonces, esa es la justificación de por qué elegí este tema. Los objetivos, pues, que inicialmente eran objetivos primarios, y los secundarios se volvieron primarios. En este caso, el más importante para mí, después de haber realizado el trabajo, es el establecer de forma sistemática en el programa terapéutico, de la consultante, el consultante, el espacio de tiempo necesario, a cada subjetividad para educar, incentivar, y entrenar esta capacidad en cada una de ellas. Los otros objetivos, pues, se corresponden más con la parte de investigación, con la parte de generar y evaluar teorías, entender cómo, entender por qué, para poder utilizar esto en nuestra consulta. Bueno, la tipología de los estudios, a grosso modo, analizé 24 estudios, comprendidos en el periodo de tiempo entre 1974 y 2021. Solamente dos de ellos utilizaron metodología cualitativa. Los sujetos de estudio, pues, muy variados, intenté tomar como para representación a cada estadio vital o a cada contexto. Había algunos que se deshabilizaban en parejas heterosexuales, en adolescentes, muchísimos en estudiantes, pues, es muy práctico cuando estás haciendo un doctorado, estás haciendo un estudio, tomar la población universitaria, mucho más asequible, es más barato, es más práctico. Lamentablemente, pues, la mayoría de la investigación se ha quedado en esa parte y, pues, los otros estadios vitales no se han cubierto como se debería, a mi modo de ver. Hay unos que trabajaron con mujeres exclusivamente, otros con hombres, algunos que investigaban el rol de género, estos son los más actualizados, que investigaban la diferencia en las fantasías sexuales por orientación sexual. Y para darle cobertura también a las poblaciones particulares, pues, analicé un estudio hecho con personas con diversidad funcional y otro hecho con personas mayores. Esto de las definiciones, bueno, es simplemente para mostraros que el principal problema en investigación y el principal problema en comunicación y en pedagogía es justamente la cantidad de definiciones que tenemos sobre lo que son las fantasías sexuales. Es decir, eso está todavía muy dividido como por dominios profesionales, entonces, tenemos desde lo operacional o psicoanalítico, tenemos aquellas que han sido acotadas por autorías diferentes, tenemos la biológica, la médica. Es decir, hay un trabajo fuerte a hacer ahí a nivel de homogenizar eso para algún día llegar a algo más real y más concreto. Los instrumentos psicométricos más utilizados o los únicos tal vez utilizados desde el año 78, pues, es esta escala de Wilson de fantasías sexuales, la Sexual Condition Checklist también, y lo más interesante que encontré fue una versión española del Hulbert Index of Sexual Fantasy, pero bien resumida y bien adaptada, la presentaré después ya en la construcción de la herramienta. Bueno, comenzamos el análisis por la dimensión biológica. A ver, ¿qué evidencias encontramos? Un estudio trabajó con tecnología puntera sirviéndose de resonancia magnética funcional. Comprobaron que, por ejemplo, que el efecto rebote de los contenidos de pensamientos suprimidos puede ser el mecanismo mediante el cual ciertas fantasías acaban haciendo parte de nuestro imaginario erótico. Lograron también probar que, sí, que las fantasías sexuales potencian todas las fases de la respuesta sexual. En cuanto a la parte bioquímica, pues, tenemos los protagonistas de siempre, los estrógenos, los andrógenos, estrógenos que son los encargados de la salud genital, decimos, hasta donde sabemos, y los andrógenos, los encargados del deseo sexual y la fantasía sexual. Pues, como sabemos, las fantasías sexuales pueden incrementar la actividad genital y, por lo tanto, pueden entretener un doble mecanismo de retroalimentación positiva entre lo que es la excitación, el deseo y el comportamiento, tanto sexual como afectivo. Con respecto al sexo, dimensión biológica, ¿qué pasa con el sexo? ¿Cómo influyen las fantasías sexuales? Bueno, se ha encontrado que los hombres fantasean mucho con conductas que no realizan. En cambio, en las mujeres hay una mayor relación entre conductas que realizan y fantasías sexuales. Algunas de las explicaciones, algunas de las causas posibles, citadas, es el aprendizaje vicario, la experiencia sexual. Se sigue sosteniendo que la fantasía resulta más explícita en hombres y que las mujeres son más románticas y que involucran una interacción emocional. Sin embargo, la observación de estudios previos permite apreciar cómo las diferencias por sexo se atenúan con el paso de nuevas generaciones. Tenemos una buena noticia. Las fantasías se relacionan de forma negativa con la depresión y la ansiedad. Son posibles utilizaciones terapéuticas también. Esto es simplemente para un recordatorio de la tipología de fantasías que se trabaja en la dimensión psicológica. Tenemos las íntimas, las exploratorias, las sadomasoquistas, las impersonales. Hay estudios que han encontrado que la erotofilia tiene una mayor asociación con qué condiciones. Ser hombre, estar en pareja, tener una orientación bisexual, residir en poblaciones grandes, tener una escasa práctica religiosa y tener una ideología de izquierda. El deseo, como sabemos, el deseo cognitivo-motivacional está influido de forma directa y positiva por las fantasías sexuales. Es decir, que a mayor cantidad de fantasías sexuales, sobre todo íntimas, casi en una miniedad están de acuerdo en que son las íntimas las que están más relacionadas con el bienestar en diferentes esferas. Las fantasías sexuales íntimas son aquellas relacionadas con la búsqueda, el disfrute de un compromiso profundo con un número limitado de parejas sexuales. Mayor será la frecuencia de conductas sexuales, juegos eróticos, caricias, coito, y menor el nivel de conflictos morales, la culpa, el rechazo, la ansiedad, el enojo, la crítica. Las fantasías íntimas influyen igualmente sobre el comportamiento seductor. Abordamos ahora la dimensión social. ¿Qué tenemos? Pues lo primero, el primer eje de lo social, la educación. Muchos, muchos estudios han intentado medir de alguna manera pues el efecto de muchas intervenciones educativas. Por citar algunas, tenemos las intervenciones breves como los talleres de educación sexual, la asociación de la relajación y de sugestiones eróticas inconscientes o conscientes, la evocación de fantasías eróticas, la mindfulness, justamente que no entro porque la compañera de antes ya lo explicó. Todos están relacionados con efectos de obtención de más actitudes positivas hacia las fantasías sexuales, más fantasías sexuales de todos los tipos, de los cuatro que ya hablábamos, exploratorios íntimos, impersonales y sadomasochistas. ¿Qué pasa con el género en las fantasías sexuales? Bueno, se ha encontrado que el género masculino fantasea con mayor frecuencia con conductas inusuales y violentas, animales, orgías y sexo anal. Mientras que el género femenino fantasea mucho más con conductas no genitalizadas. El género tiene mayor influencia sobre el comportamiento sexual de las mujeres, especialmente sobre aquellas con menor presión social. Son ellas las que, en las cuales podemos encontrar la experimentación de mayores cambios en su sexualidad. ¿Qué pasa cuando combinamos la variable del género por el sexo? Encontramos que las mujeres masculinas fantasean más con conductas practicadas con mayor frecuencia por los hombres y que los hombres androínos y femeninos fantasean más con conductas practicadas con mayor frecuencia por mujeres. Esto es un poco un comparativo entre las fantasías masculinas y femeninas. Son hallazgos de justamente uno de los estudios que trajo con metodología cualitativa, a mi modo de ver, lo más valioso y es como debemos continuar la investigación de nuestros sujetos en sexología. Para resaltar, ¿qué pasa con las fantasías masculinas? Pues que las acciones que desarrollan en estas fantasías que se desarrollan en estas fantasías son predominantemente sexuales genitales con muchas referencias al cuerpo desnudo. Enfatizan en la duración del intercambio sexual. Y encontró la investigadora que sin apropiación del cuerpo femenino, sin penetración, sin genitales, no hay excitación. ¿Qué pasa en cambio en las fantasías femeninas? Lo más importante a resaltar. Recrean el espacio con un sentido erótico, como soporte y estímulo de sus placeres corporales. Les excita el espacio, las condiciones del clima, el cuerpo, todo el cuerpo, la situación y el estar. ¿Cómo influye la orientación sexual en las fantasías sexuales? Pues, en hombres, sea heterosexuales, homosexuales y bisexuales, predomina la dominación activa. Y mujeres, sean heterosexuales, bisexuales y homosexuales, predomina la sumisión pasiva. Sin embargo, en algunos de los estudios encontraron que todos los grupos reportaron tasas similares de fantasías con contenido romántico. En contraste con estudios previos que mostraron altas tasas de contenidos emocionales y románticos solo en mujeres heterosexuales. La introducción de las variables de género nos está permitiendo, nos permite ver todo esto que antes se consideraba como radical cuando solo trabajábamos con el binarismo. Este es un estudio muy interesante, lo traje para mostrar solamente una faceta en la evolución. Es el único que encontré que se realizó en dos periodos, en dos cortes, con un intervalo de 10 años. En estudiantes universitarios, casi siempre la misma limitación. como hallazgos llamativos, encontraron que el porcentaje de personas que declararon nunca tener fantasías aumentó en el segundo periodo de corte. Es decir, que vamos a la inversa. Cada vez tenemos menos fantasías y que de manera inversa los contenidos habituales de sus fantasías, tales que historietas, imágenes y el hecho de ser invenciones propias, disminuyeron 10 años después. ¿Esto a qué puede atribuirse? Puede ser al desarrollo de las tecnologías, el teléfono, la prenancia de lo visual. Hay que investigar y es por eso que habría que modificar todas estas herramientas psicométricas. Bueno, ¿cómo influyen las fantasías en la respuesta sexual? Se encontró que la capacidad de tener fantasías sexuales detalladas se asocian con mayor excitación autoinformada. En el deseo que las fantasías sexuales íntimas, nuevamente, se asocian positivamente con el deseo sexual diádico. Que las exploratorias se asocian sobre todo con el deseo sexual solitario y con los dos, con el solitario y el diádico. Y que las impersonales se asocian sobre todo con el deseo solitario. En cuanto a las fantasías sadomasoquistas, se relacionan con menor deseo sexual en los varones, pero no en las mujeres. ¿Qué pasa con las fantasías en la satisfacción sexual? Algunos, algunas investigadoras encontraron que la presencia de fantasías sexuales incrementa la satisfacción sexual, pero, sin embargo, otros equipos han encontrado que tienen una relación negativa en el caso de los hombres. Es decir, las fantasías sexuales influyen de manera negativa en los hombres. Eso está todavía muy, hay que continuar investigando. ¿Qué pasa con las fantasías sexuales en la pareja? A mayor edad, menor frecuencia de fantasías sadomasoquistas y satisfacción en pareja, pero mayor satisfacción sexual. A mayor tiempo en pareja, menor frecuencia de fantasías exploratorias sadomasoquistas, satisfacción en la pareja, pero mayor satisfacción sexual. Fantasear con la pareja en comparación a fantasear con una persona diferente se asocia también, se asoció con mayores niveles de excitación sexual subjetiva. Aquí ya pasamos a mi propuesta, es la construcción de una herramienta simple, práctica, útil, pero que se pueda trabajar sistemáticamente sin jamás olvidar, porque creo que ese screening no se debería dejar pasar alguna paciente sin hacerle pasar por el screening para consensuar bien a partir de donde se comienza el trabajo, sea desde el cultivo básico, las fantasías, sea el del desarrollo, el de la amplificación. Según todo lo que revisé, pues me di cuenta también que no había todavía yo interiorizado que no se puede entrar a atacar la fantasía directamente, sino que hay que dar pasos primero y el comienzo son las actitudes, hay que indagarle las actitudes, explorarle las actitudes a esa persona, porque las fantasías sexuales dependen de ella, entonces el conocimiento de estas actitudes es clave para que yo pueda abordar de manera terapéutica ese cultivo de fantasías o ese desarrollo o esa multiplicación, esa amplificación. Para ello es importante contar con instrumentos que permitan evaluar las actitudes, como por ejemplo este índice, resumidos, el índice de Wulberg, son nueve preguntas, se puede pasar en cinco minutos, pero por ejemplo se le puede dejar como tarea, como deber a la consultante, al consultante, y nos puede servir de manera muy práctica para hacer una aproximación inicial y valorar la capacidad de ese individuo para fantasear y analizar también un poco el contenido de las fantasías sexuales. Después de las actitudes, ¿qué hacemos? Hay que, de igual manera, hay que estudiar los pensamientos. Los estudios han encontrado que los pensamientos sexuales positivos se relacionan fuertemente con las actitudes favorables hacia las fantasías, que las actitudes favorables a su vez tienen una mayor relación con las fantasías íntimas, de nuevo las fantasías íntimas, y menor con las sadomasoquistas. Tener una actitud favorable hacia las fantasías sexuales está inversamente relacionado con experimentar pensamientos sexuales negativos. Este es el esquema práctico que propongo, simple, igual, de igual manera se puede abordar en poco tiempo, pero que puede ser muy benéfico en la resolución de la condición de esa persona que tenemos al frente. ¿Qué más debemos averiguar para seguir armando ese rompecabezas? Pues vamos a investigar la incidencia y la frecuencia. Podemos comenzar por hacer una aproximación desde tres contextos básicos, que son los propuestos más frecuentemente, como la masturbación, las relaciones sexuales y la actividad no sexual. Existe una correlación directa de la frecuencia de las fantasías sexuales con la actividad y la satisfacción sexual, a mayor frecuencia fantasías sexuales de un tipo, mayor frecuencia de fantasías de otros tipos. O sea, que todo es ganancia. Pasamos a las poblaciones particulares. A ver, este es el estudio que trabajó con personas con diversidad funcional. ¿Qué encontraron? Pues que las mujeres tienen una menor frecuencia fantasías sexuales que los hombres, que las fantasías sexuales exploratorias son más frecuentes en los sujetos con discapacidad congénita, que las íntimas son más frecuentes en quienes están en pareja y que las impersonales y sadomasoquistas son más frecuentes en quienes no están en pareja. Este estudio que trabajó con personas mayores, ¿qué encontraron? Lo más llamativo, bueno, en la medida en que aumentan las actitudes favorables hacia las fantasías sexuales, mejora el funcionamiento sexual y este efecto es mayor a medida que aumenta la edad, ya lo habíamos comentado antes cuando abordamos el tema de la pareja. Que lo más importante me parece a mí a retener es que la vida sexual de las personas mayores puede mejorar significativamente gracias al entrenamiento en fantasías sexuales y a la comunicación en pareja. O sea que por nada el mundo se puede dejar pasar la persona sin trabajar y sin intervenir en esa parte. Bueno, las conclusiones muchísimas. Afinar una definición útil y accesible tanto para los consultantes como para efectos investigativos. La apropiación de las fantasías sexuales garantiza el acto de capacitación de quien consulta a nivel de producción, función y utilización de sus fantasías. A mayor cantidad y variedad de experiencias sexuales, mayor variedad de fantasías sexuales. las cuestiones sobre las fantasías sexuales no han cambiado prácticamente en 60 años. Debería trabajarse en ese aspecto de la misma manera que las herramientas psicométricas. La inclusión de nuevos métodos de evaluación de las fantasías sexuales menos sometidos a un sesgo de deshabilidad social podrían arrojar luces. Esto ya lo comenté. explorar más la actitud y el modo en el que se experimentan las fantasías dejando de lado lo cuantitativo podría ser el paso a seguir en el avance investigativo y es urge es necesario crear y adaptar un instrumento de medida para la variable de género así como también la propuesta de un nuevo modelo de sexualidad. Con esto ya terminamos. ¡Gracias!